muy bien muchas bendiciones acá no más compartir verdad este este vídeo para mostrarles cómo estoy utilizando mi sopo para polinizar ahí está la flor ya abrió verdad lo que les comentaba en los vídeos anteriores las abejas ahí andan verdad muy rápido son las primeras en llegar verdad entonces acá ustedes pueden ver lo amarillo acá en este sopo es porque ya anduve polinizando otras flores verdad ya anduve en el cultivo polinizando otras flores así que este isopo ya viene con polen en la parte de acá de abajo ustedes pueden ver ahí en los estambres ahí está el polen verdad entonces ese pueblo lo necesitamos llevar acá en los tres esta flor tiene 33 pistilos verdad están en la parte de arriba ahí ya esta flor ya está polinizada y luego agarramos el polen verdad de los estambres para llevarlo a otra flor verdad y así nos vamos ya acá con este isopo ustedes puedan ver cómo él absorbe bastante lo que es el polen verdad pueden ver ahí como él está de amarillo verdad nos vamos de aquí aquí está otra flor verdad y así sucesivamente verdad nos vamos donde hay más flores verdad y nos vamos de flor en flor polinizando verdad yo utilizo esto verdad esto yo lo elaborado yo lo lo hice verdad lo lo fabriqué y los resultados pues son muy buenos verdad y acá les voy a mostrar vean ahí están los frutos ahí están los frutos la flor que seguramente no se polinizó de una forma correcta es la que así como esta verdad se perdió pero vean ahí están los frutos verdad aquí están yo les muestro verdad cómo es que los resultados al final de polinizar verdad también las abejas ahí vean que esa flor ahí están las abejas vean ya traen polen en sus patas se paran ahí en los pistilos y también nos ayudan un poco no el 100% verdad pero el 100% lo hacemos acá con este isopo y ahí están los resultados vean ahí ahí están los resultados nos vamos ahí ahí están los resultados fruto desarrollo desarrollando un fruto ya más desarrollado y así verdad ahí voy yo sacando lo que es la cosecha del maracuyá polinizando yo sé que algunos se preguntan verdad de qué material está elaborado esto pues también voy a compartir quizás un vídeo hablando acerca de cómo lo elaboro es algo tan sencillo tan fácil para polinizar todo lo que es el cultivo del maracuyá las flores del maracuyá así que desearles bendiciones verdad para cada uno de los que ven mis vídeos y estamos ahí siempre compartiendo verdad estos vídeos para poder hacer que llegue a muchas personas esperando que estos vídeos sean de de mucha ayuda para todos los que quizás van comenzando con este cultivo del maracuyá bendiciones para cada uno de ustedes gracias gracias Gracias.